Bueno, una advertencia que ha sido calificada por muchos como una nueva arremetida del gobierno en contra del sector privado, esta vez contra la banca. El presidente Hugo Chávez ha amenazado con expropiar a cualquier banco que interfiera en los planes de entrega de viviendas. En todo caso, una advertencia muy delicada que se produce en momentos en que se ha agudizado el tema de la falta de vivienda en Venezuela, como sabemos, como consecuencia de las lluvias. Estamos hablando ya de más de 107 mil personas damnificadas que están siendo atendidas en distintos refugios en todo el territorio nacional. En todo caso, el presidente Hugo Chávez estuvo reunido ayer en el fuerte Tiuna, donde estaba un grupo de damnificados, y allí muchas personas se acercaron para presentar sus quejas y muchas denuncias en torno a que algunos bancos estarían retrasando la entrega de créditos para adquisición de viviendas. Esto fue lo que dijo el mandatario venezolano en horas de la noche este martes. Se suma la Guardia Nacional al proceso, al procedimiento de ocupación inmediata de toda vivienda, todo apartamento que ya tenga propietario, porque firmaron hace dos años, cuatro años con un banco. El banco me lo mandan a mí que me reclame. El banco ese que reclama es que me lo mandan para Miraflores, Nicolás, para expropiarlo, para expropiarlo. Me lo mandan a mí para expropiarlo, sea quien sea, sea Escote o el que sea, no tengo que ver con nada. Bien sea el banco, ¿cómo se llama el de Escote? Vanesco, Escote, vamos a Escote, vamos a Escote, nos conocemos, tú sabes, Vanesco, Vanesco. ¿Cuál es el otro banco? Provincial. ¿Ah? Provincial. Provincial. Carlos, inmediatamente después de esta declaración, el presidente Chávez pidió a los funcionarios de inteligencia militar venezolana que le presenten un informe detallado sobre la situación de la banca y cuáles serían estas entidades financieras que presuntamente estarían incurriendo en este tipo de irregularidades. El presidente Chávez fue muy enfático y dijo que podía tomar decisiones esta misma semana, Carlos. Igualmente es un tema realmente complicado y que suena extraño fuera de Venezuela cuando escuchamos al presidente Chávez decir expropiación. ¿Por qué no nos explica si se puede? ¿Cómo es este proceso? El presidente Chávez dice voy a expropiar tal banco. ¿Hay algún tipo de limitación legal? ¿Cómo es el procedimiento? Hasta ahora, Carlos, lo que ha ocurrido es que la superintendencia de bancos y el Fondo de Garantía de Depósitos, instituciones que por supuesto son manejadas desde el gobierno central, intervienen aquellas instituciones que se consideran tienen problemas de liquidez o que han fallado en cuanto al pago a sus clientes. Ya tenemos experiencias recientes, por ejemplo, intervenciones del grupo federal del banco, federal específicamente, que se alegó en su momento que tenía deudas con las personas que tenían dinero allí invertido, fue intervenido por el banco, luego pasa a un proceso de liquidación. Ha habido bastante también denuncias en torno a que el presidente Chávez estaría utilizando estos mecanismos con algún tipo de retaliación política. Pero bueno, ya experiencias anteriores, recientemente cuatro bancos pequeños fueron intervenidos por el gobierno. Estamos hablando del caso del Banco Canarias, Provivienda y otras instituciones pequeñas que fueron ligadas en su momento a presuntas prácticas ilícitas y cuyos directivos pues están enfrentando procedimientos legales acá en Venezuela. Y otros que se encuentran también prófugos de la justicia venezolana, Carlos.